El secreto para que sus fajitas de pollo le queden bien sabrosas Primero va a agarrar una pechuga, la va a cortar así como en filetito Luego las va a hacer como en tiritas delgaditas ¿Cómo filetearlas? Pues le vamos a poner este sazonador de mango habanero Este ya trae todo, no ocupa ponerle ni sal porque ya trae un chorrito de limón Doña Polencha También le vamos a agregar su respectivo piquete, un chorrito de tequila Porque ya saben que yo todo le pongo alcohol, el pisto pues el alipus También hay otro sazonador de pollo pero usted le puede poner solamente de uno Yo si le pongo de dos para que amarre un chorrito de aceite Ahora si, estos son los sazonadores que están ahorita en especial Si le gustaron el enlace se los voy a poner aquí El pollo queda delicioso, un chingo de mantequilla al sartén Ahora si vamos a poner el pollo y que medio se sofría No lo tiene que quedar bien dorado, ya que vean que está medio cosidito Ahora si le vamos a agregar el pimiento rojo, el amarillo y el morado Y lo vamos a mezclar todo muy bien y no los tiene que dejar que se sobrecosa Esto es poquito nada más para que, para que se den así todavía como menos crujientes Yo le voy a poner el chipotle que esto es lo que le va a dar el toque a las fajitas A Valdez no le gusta con chipotle, así que yo le hice aparte A mi si me gusta así que sienta así como picocito pues A él se los va a acompañar con arroz y yo me los voy a comer en taquitos Así que están deliciosos y si le gustaron los sazonadores aquí les voy a poner el enlace Así que si les gustó este video dale like, no pasa por allá No pasa esto